¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es increíble, ¿no? Que igual te lo digan como una onda, es como cuando te tocan el pelo, ¿no? O algo, ¡ay, qué lindo y qué bonito! ¿Para qué? Para hacerme sentir bien, que no te sientas mal porque eres negra. Yo no me siento mal, yo vivo aquí, feliz, y si tú no me aceptas como soy, es un problema tuyo, porque yo te estoy aceptando con tu mentalidad y no te he dicho que posiblemente tenga que vigilar tu grado de racismo o de clasismo que tenga. Es racismo y clasismo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Claro, me acepto porque soy O, o porque si yo estuviera andrajosa, estuviera entonces, no me aceptarías. Entonces, ahí hay... Y porque tenés gafitas y porque tenés unos cortes bonitos y toda esa historia, ¿no? Es como que les... Es como el negro matizado, ¿no? El negro blanqueado, ¿no? Esa es la palabra, que era lo que me querías decir. Claro, pero entonces la soledad es una cosa que te llega cuando sales, pero tú no puedes superarla. Porque yo la identifico con una... con una mochila que yo la cargo. Entonces, yo decido tener mi soledad, el sufrimiento, cuando yo quiera. Es decir, ahora no me toca. Yo me quito esta mochila de los recuerdos, de mis vivencias, de mi gente, porque todo ha cambiado. He cambiado yo, pero posiblemente han cambiado las personas que he dejado en mi país. Ya no están, son diferentes. Yo también soy diferente. Yo no considero que soy la misma de la que vine. No estoy tan ingenua. Claro, ahora yo he cambiado mi mochila. ¿Y qué intento? Pues, ocupar ese espacio con otras personas, con otro entorno, buscar nuevos alicientes. Entonces, pero este... Esta añoranza nunca la apartas de ti. Siempre la llevas contigo. Hay momentos en que te lo permite. Mirar una foto, llorar, volver a recordar, decir, qué bello era esto. Pero tengo que entender que aquello ya no será lo mismo si yo vuelvo allí. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do No, 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 no.